Música Hola amigos, bienvenidos a Cocinando con Eli. El día de hoy vamos a hacer una gelatina de galletas. ¿Les he listo los ingredientes? Los ingredientes que vamos a necesitar para esta gelatina de galleta es galleta de cualquier tipo. Aquí puede ser galleta marías, pueden ser galletas de coco, pueden ser estas galletas que son sabor nuez. Vamos a ocupar paquete y medio de tubo de galletas, una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, una taza de leche regular de vaca. Le vamos a dar un plus extra de sabor con cajeta y 4 cucharadas de grenetina. Son bien fáciles los ingredientes y la gelatina es bien rápida. Lo primero que vamos a hacer va a ser hidratar nuestra grenetina. Necesitamos una taza de agua hirviendo. Vamos a ponérsela a la grenetina. Vamos a disolver todos estos grumos que puede tener la gelatina para hidratarla. Aquí movemos perfectamente para disolver toda nuestra grenetina. Vamos a dejar hidratar esta grenetina por unos 15 minutos a que cuaje perfectamente para que esté bien hidratada. Miren, mi grenetina todavía no cuaja, pero mientras tanto voy a poner en la licuadora mi taza de leche de vaca y la leche evaporada. Aquí voy a dejar remojar, hidratar mis galletas para que una vez que esté todo listo, poderlas moler y que estén más suavecitas y se puedan moler mejor. Aquí las voy a dejar a que estén suavecitas estas galletas en esta leche para poderlas moler. Voy a poner el paquete y medio de galletas. Estos son más o menos 210 gramos de lo que es la galleta. Aquí vamos a dejar que estas galletas se pongan suavecitas, que en realidad son suavecitas, pero hay que dejarlas que se disuelvan aquí. Y miren, ya están casi disueltas, pero para tener una mejor consistencia en nuestra galleta y tener también una mejor consistencia en lo que va a ser nuestra gelatina. Entonces aquí las vamos a dejar un ratito, mientras nuestra grenetina se termina de hidratar. Amigos, mi grenetina ya está bien cuajada. La vamos a disolver nuevamente en baño maría. Entonces vamos a poner agua caliente. Y ponemos a que vuelva a hidratarse. Mientras tanto voy a licuar. Ya tenemos la galleta hidratada, ya está suavecita, más fácil de moler. Entonces le voy a agregar mi leche condensada. Toda la leche condensada. Y también para que tenga otro toque de sabor, le voy a agregar lo que es cajeta. Esta es opcional, pero vas a ver esto delicioso. No le vamos a agregar toda porque va a estar muy dulce. Entonces, y también vamos a ocupar para decorar. Vamos a licuar esto perfectamente. Miren, mi gelatina ya volvió a estar líquida. Ya está hidratada. Si ustedes no quieren ponerla a baño maría, la podemos poner 30 segundos en nuestro microondas para que vuelva a quedar lo que es la textura líquida. Mi galleta con leche ya está bien molida. Vamos a agregarle en forma de hilo mi grenetina a esta preparación para que se integre nuevamente. Amigos, ya tenemos todo perfectamente molido. Yo les aconsejo que en su molde de cualquier tipo, de cualquier figura, donde vayan a hacer su gelatina, le pongan un poquito de aceite, aceite de comida, aceite vegetal, y esparzan por todos los lados, sobre todo estos que tienen figura, para que cuando la vayamos a desmoldar, se desmolde mejor. Lo vamos a agregar a nuestro molde. Miren la textura que tiene. Ya tenemos nuestra gelatina. Lo que vamos a hacer, va a ser llevarla a nuestro refrigerador por unas 3 horas más o menos, a que cuaje. Entonces, esperamos ese tiempo. Listo, opción. Amigos, miren, mi gelatina ya está completamente cuajada. La vamos a desmoldar. Recuerden con sus manitas húmedas, ayudarle tantito a la gelatina para desmoldar. Vamos a contar 3. 1, 2, 3. ¡Tarán! Salí. ¡Qué bonita quedó! La vamos a terminar adornando con las galletas que nos sobraron. Recuerden que nada más ocupamos un tubo y medio. Entonces, acomodamos nuestras galletitas para que sepan que va a ser de galleta nuestra gelatina. Y miren, con la cajeta que también nos sobró, la podemos decorar. Ya sea, ponérsela aquí, siguiendo la figura que tenemos esta de estrella. Ahí la forma en la que ustedes decoren es de acuerdo a su creatividad. Los invito, amigos, los invito a que realicen la receta, a que se suscriban al canal, a que me manden sus comentarios, que me regalen una manita arriba. Muchísimas gracias. Buen provecho. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!